Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quiénes viajan de partida? Todo este grupo. A ver, no. Todo este grupo. Somos una agrupación folclórica, la agrupación andalicana. ¿En serio? Vamos a una gira por Italia. No. Por un mes. Y estamos nerviosos, ansiosos. Y aquí, pues, esperando para embarcarnos. Lo están esperando allá, así que llevamos nuestro folclor a ese circuito. Pero este es un grupo folclórico de jóvenes, principalmente. Principalmente de jóvenes y adultos. Muchas veces uno siente que la gente joven es difícil que se dedique al folclor. ¿Qué fue lo que a ti te gustó del folclor? ¿Cómo te dedicaste a esto? El ambiente que se generaba en cuanto a las personas cuando se bailaban. Es decir, tú los viste actuando y dijiste, quiero pertenecer a ellos, así. La mayoría de los grupos folclóricos del país que no son financiados y que lamentablemente no se financien, porque ahí es donde hay que poner la plata. Porque esto resulta. Esto da resultado. Porque el cenámeno da resultado. Esto da resultado. Porque hay un proyecto social. La mayoría de nosotros somos de la población dormida. Que viajemos a un país, gente de una población, es un gran logro. Entonces, no somos gente que tengamos plata. De hecho, para poder viajar, hicimos muchas actividades, muchas comidas, vendiendo sopa y pillen las calles, de todo. Pero el esfuerzo. Entonces, eso hace que los jóvenes tengan una disciplina, un compromiso. Pero además, que se van un mes. Un mes. Un mes. ¿Y qué ilusión le hace a usted estar viajando un mes fuera de Chile? Eh... Nada. ¿Hasta el chile? ¿Hasta el chile? ¿Hasta el chile? ¿Hasta el chile? Se emociona de lo que lograron. Sí. 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 Y esta invitación de quién es? Es de una agrupación folclórica que se llama Mastrata de Sicilia. ¿Y van a bailar en la tarantela? Vamos a aprender tarantela. Vamos a aprender tarantela. Ah, van a hacer como intercambios culturales que se enseñen unos a otros. Que ellos no enseñen la tarantela, nosotros les enseñamos juegas. ¡Qué bonito! Muy bien. Rofe, ¿qué reglas hay aquí de disciplina para el grupo? Bueno, disciplina es bien simple. Llegar diez minutos antes a la hora de ensayo citada y dentro del grupo, regla número no interna, personal mía, no se puede pololear. Y el que quiera pololear tiene que renunciar a este grupo. Tenemos una sola pareja, pero ¿por qué llevan nada y los conozco de Newgate? Están pololean. Ay, pero profe, qué estrictos. ¿Y si el amor surge, tienen que dejar el folclón? Surgirá ya con alguna italiana, con algún italiano. Ah, no, pero no pueden pololear en el viaje. En el grupo. Dos chicos se enamoran y usted va afuera. Para afuera uno de ellos, por lo menos. Algo tendrán que sacrificar por si ellos... Pero el pololo tiene que poder ser fuera del grupo. ¿En serio? ¿Un barcecito, profe? Si baila, usted canta un barcito. Es que el barcecito, ¿cómo se baila? Así, suavecito. Eso, eso me gusta. Eso, oye, chicos, así me gusta verla bailar. ¡Vámonos, valentos! Málido sol desciende, es hora de descansar. La nube ya se disuelve, las estrellas brillarán.